cada vez ve un poco más profundo tres al origen de esto que hoy te pasa los miedos, la ansiedad el autosaboteo dos uno profundo de muy profundo a donde tu mente te ha llevado ahí está bien platícame por favor lo primero que llegue a tu mente revisa si es de día, si es de noche muy de noche bien, abrí la puerta la luz, mucha luz bien revisa si en esa oscuridad que pareciera que es muy de noche revisa si hay alguna emoción si tú sientes alguna emoción ahí en esa oscuridad tristeza bien ahora nos vamos a ir poco a poco nos vamos a ir poco a poco lentamente sintiendo ese espacio, ese lugar a donde te han llevado recuerda todo es para tu crecimiento aprovecha entonces la oportunidad y conecta en ese lugar, en ese espacio ahora percibe si es un espacio cerrado o abierto siéntelo así como los cieguitos así justamente así siente ellos logran atravesar la ciudad porque sienten y perciben es lo mismo y revisa si en ese espacio oscuro estás sola o con alguien más estoy sola ¿qué emoción tienes ahí? es una emoción normal, triste, angustiosa ahora busquemos el origen busquemos el origen de esa emoción tu mente te lleva revisa revisa si tus pies están pisando una superficie dura o más bien es volante están flotando bien está no sé qué ahora está como resbaloso como resbaloso bien ¿percibes alguna temperatura ahí? fresco fresco resbaloso bien ahora escucha pon atención y dime si hay algún sonido ahí poco a poco irá llegando información da permiso que llegue así como las olas del mar en la playa en la prisión muy bien como una prisión en el mar poco a poco irá llegando esa información porque ahora eres capaz de recordarlo todo esos archivos hazlo los archivos están disponibles para ti y dime ¿tú estás dentro de la prisión? sí ¿sientes que eres hombre o mujer? hombre soy hombre estoy en una prisión ¿tu salud es buena o mala? es buena ¿eres joven o viejo? joven soy joven ¿estás triste ahí? date date permiso de llorar porque eso es bueno porque por cada lágrima que sale de tus ojos ahí en tu corazón en tu alma es un mar que limpia que purifica está bien llorar y dime ¿de qué se te acusa? ¿de qué se te acusa? ¿hay más presos contigo? yo nunca sabía estoy pagando hay uno que se ríe y dice que estoy pagando es como un pirata como un pirata es una época muy antigua un pirata así no sé revisa ¿qué año llega a tu mente? ¿qué año es ahí? mil setecientos mil cuatrocientos setenta mil cuatrocientos setenta ocho mil cuatrocientos setenta y ocho ese pirata que se ríe también está preso? no si tiene luz ese le da luz a mi cara es gordo feo ahora que estás viendo su cara dime si sus ojos están presentes en la vida de ángeles sí ¿a quién se parecen esos ojos? a la familia de mi mamá ¿a quién exactamente? ¿te das cuenta? desde mil cuatrocientos setenta y ocho se acompañan siempre regresamos en grupos pero interpretamos diferentes papeles y dime ¿llevas mucho tiempo en esa cárcel? ya perdí la emoción ¿qué? no lo sé no lo sé ¿cómo sientes que te llamas a mí? Martín Martín ¿qué nacionalidad tienes? ¿qué nombre? ¿qué país llega a tu mente? Puerto Rico ¿y vas a estar más tiempo en esa cárcel? sí ¿de qué los alimenta Martín? ¿con qué? con la armada bien ahora vamos a adelantarnos ¿qué es lo que está cerrado? mi mundo no tiene el gusto vamos a adelantarnos un poco en la vida de Martín de ese puertorriqueño solo un poco vamos a buscar momentos importantes eres luz eres energía los espíritus lo pueden hacer la energía lo puede hacer ve a través del tiempo yo contaré del uno al tres y llegas a ese momento importante uno y a ese momento importante dos viaja a través del tiempo tres ya estás ahí y platícame ahora ¿cuántos años tienes? como veinticinco tengo veinticinco años ¿sigues en la mazmorra? ¿en la cárcel? ¿estoy en la mazmorra desde que era? no sé por qué retrocede en el tiempo y revisa ¿de qué se le acosó a un niño? de robar un pan de robar un pan una naranja una naranja Martín y ahora con veinticinco años ¿qué ha pasado ahí? aquí sigo siempre toda mi vida estaré ¿no hay nadie que te pueda ayudar? no voy a dar no sé qué recorrer no hay nada me pasa un pan y agua debajo de una puerta ¿de eso te alimentas? ¿tu salud es buena o mala? me siento solamente triste ya ya quiero salir quiero quiero ver quiero conocer quiero quiero vivir ahí en ese lugar donde tú estás ¿hay alguien más contigo? ¿me refiero a la celda? no muy bien ahora vamos a congelar esa imagen ángeles congélala en tu pantalla mental y haz un puente a la vida actual de ángeles dime si esa sensación esa soledad a todo eso que está sintiendo Martín también lo siente ángeles ¿te das cuenta de dónde viene? bien maravilloso porque ahora que te diste cuenta de dónde viene ya lo puedes soltar ¿cómo lo suelta? solamente permite que pase ahorita ahorita le vamos a pedir a Martín que le haga su parte tú pon ¿qué quiere aprender? pon en el corazón de ángeles el soltar esas emociones que le corresponden a Martín pon la intención tú sabes lo que significa el poder de la intención ¿cierto? bien te das cuenta que maravilloso ahora adelántate un poco en esa vida de Martín vamos a ver si pasó alguna cosa de diferente ahí en esa vida murió ¿cuántos años tenía cuando muere? ¿se desprende con facilidad de ese cuerpo Martín? no ¿qué le preocupa? no sabía dónde ir ¿no sabía qué? a dónde ir ¿de qué muere? y sin embargo no suelta tan fácil el cuerpo ¿cuáles son los apegos ángeles? revisa es muy importante eso no tiene tiene miedo a lo desconocido miedo a lo desconocido bien tiene miedo que no sabe a dónde ir no sabe a dónde ir bien ahora que tu cuerpo ha muerto Martín ¿hacia dónde vas? veo una luz veo una luz ¿dónde queda tu cuerpo? queda como que medio queda revisa el cuerpo físico ¿dónde quedó? en la 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 bien ¿como a la mitad de la mazmorra? no sé bien no importa el lugar solo revisa de qué muere siente su cuerpo regresa ahí métete un momento siéntelo y dime cómo muere a causa de qué ¿de qué? tristeza no hubo algo que fallara dentro de su organismo su corazón debilidad bien bien ahora que ve la luz Martín ¿la sigue? no no la sigue ¿qué hace? anda abajo la manda así como en lugar de seguirla quiere jalarla para que lo proteja no se quiere ir a este mundo quiere quedarse aquí quiere conocer quiere saber quiere entenderlo por qué ¿se queda mucho tiempo ahí ángeles? la luz la jala y la jala tiene poder jalarla como que la luz está en está en el piso ahí como es en el cuarto como que está viendo él murió cerca de la pared donde están las rejas ahora ángeles habla con Martín lo puedes hacer en silencio en voz alta hazle saber que eso pasó en 1478 que en el 2017 va a ser una mujer independiente buena mamá trabajadora artista inteligente todas esas cosas lindas dile que podrá tener la oportunidad de conocer mucho de esta vida que en aquella vida no se pudo porque desde chiquito se encerró o mejor dicho lo encerraron por una naranja dile que aquí él va a tener para comer todas las que quiera hazle saber que es momento de irse a la luz para trascender ahora yo voy a guardar silencio para no interrumpir y cuando termines me dices ¡Gracias! flota, así como que se va a borrear el cómodo. ¿Está decidido a irse a la luz? Ya sabe que tendrá oportunidades de conocer, de ver, de experimentar la vida. Mira qué maravilloso. Ahora graba en tu mente esa imagen, siéntela. Utiliza todos tus sentidos y esa será la mejor de tus obras en esta vida, porque esa es la trascendencia. Ahora dime, Martín, ¿ya llegó a la luz? Está saliendo. Bien, buen trabajo. Está contento. Pues vámonos, está feliz, lo logró. ¿Te das cuenta? Qué bonito. Ahora Martín, si el universo lo permite, revisa esa vida de encierro. Y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Lo que estoy viviendo, que yo tengo mi propia encierro. Bien. Entonces, ¿qué fue lo que debía aprender Martín? Tuvo miedo de comunicarse con la gente. ¿El aprendizaje? ¿El aprendizaje o tuvo miedo? Tuvo miedo de todo. Entonces, ¿el aprendizaje fue el miedo? Sí, porque era. Bien. ¿Lo logró aprenderlo o le faltó? Le faltó. Y por eso viene ahora como ángeles a vivirlo nuevamente, ¿cierto? Ahora escucha qué mensaje tiene Martín desde esa dimensión de luz donde ahora ya se encuentra. ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te quiere decir? Que es muy mal hablada. Igual que tú. ¿Y qué me dice? No, yo no estoy tan mal hablada como él. No, no, no. ¿Cuál es el mensaje que te está dando desde esa dimensión de luz y de amor? Que no te diga las malas palabras. Bien. Que... Que disfrute. Disfruta. Que viva. Ajá. Que también es... ¿Qué onda? Que también estuvimos en un campo de concentración. Ajá. ¿Te das cuenta? Otro encierro. Ajá. Ajá. Cuando no entendemos la lección la repetimos en varias vidas. Y puedes pasarte cientos de años haciendo lo mismo. Ajá. Ahora que ya aprendiste, eso puede cambiar. ¿Qué más te dice? Que estuvimos en un campo de concentración. Y que ahora es la oportunidad de romper esta cadena. Ajá. Que ha habido cadenas. Ha habido cadenas más atrás por religión. Ajá. Ajá. ¿Es entonces la oportunidad del cambio? Sí, él dice que sí. Bien. Aquí atrás estuvimos. Ajá. Él... Está enojado conmigo. ¿Y por qué si eres tú misma? ¿Por qué? Porque... En las otras vidas. Ajá. Ajá. Y si la monja me ha encerrado así como... Otro encierro. Ajá. 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 Y si la monja fue mujer en un campo de concentración... Otro encierro. Y yo como en esta vida soy mujer, y que la oportunidad que... O sea, que la oportunidad que tú... La única oportunidad que hemos tenido de ser, que haya sido hombre... No... No le permitimos vivir como... Porque el aprendizaje era el encierro. Ahora reconoces que Martín eres tú misma, pero en el 1478. Ahora pídele a Martín que por favor solicite autorización a la luz. Y retire de ángeles todo ese miedo. Esa soledad, esa tristeza, todo lo que experimentó. Todo lo que es de él, que por favor se lo lleve. Y ahora en este momento, tu alma hace la diferencia entre una vida y otra. Ya no eres Martín, ahora eres ángeles. Gracias. 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 vuelve a cerrar tus ojitos y dime cómo retiro eso Martín cómo se llevó los miedos todo eso que en esta vida está afectando revisa a algunas personas lo viven como como si sacaran algo de su pecho otras personas les retiran como algo oscuro para otras personas como que ponen las manos en la cabeza y algo sucede para todos es diferente cómo lo hace contigo revisa y pon atención puso a trabajar qué chistoso puso a trabajar como unos ay no sé cómo se llaman pero unos bichitos del mar y como que levantó una tela o no, lodo o eso así como eso verde que se llaman las piedras lama como lama así eso acomodando y así como que quítalo, 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 quítalo a los bichitos con los que pus otro excelente eso es maravilloso agradecele a lo que hoy hizo por ti desde hoy puedes romper esa cadena que había seguido durante cientos de años a partir de hoy ya se puede a partir de hoy ya se pueden ir los miedos y tú lo eliges Martín ya hizo su trabajo que eres tú misma pero en el 478 ay, cada vez hay más luz te das cuenta dime, ¿estás dispuesta a perdonar a tu familia todos los errores, las fallas? pero no nos están olvidados no, necesitamos olvidar sino entonces el aprendizaje ¿dónde se va? perdonar es liberarnos para poder continuar ¿lo quieres hacer una vez más? no significa ser amigos no significa irse a abrazar es solamente cerrar un ciclo para que se quede en el pasado ¿cómo un ciclo se quede en el pasado? excelente pero o sea eso es un me da miedo que se acerquen o sea no quiero no, no quiero no quiero hazle saber al universo que ya están perdonados otra vez pero ya se están bien hecho bien hecho pero pero hay un pero que Dios pues sí o sea ¿cómo lo olvido? no es que perdonar es que perdonar no es olvidar sino entonces el aprendizaje la experiencia de vida no olvidar no nos lleva a aprender recordar sí pero sin emociones sin emociones bien tú quisieras perdonar a papá si hizo o dijo algo que te lastimara tu corazón bien siéntelo y esa luz que está generando el perdón el amor en vuestra está reclamando ¿quién? ¿papá? mi papá pregúntale a papá por qué se encuentra en la oscuridad pregúntale por qué no se ha ido la luz porque me quiere don Manuel dice que tiene trabajo tiene mucho trabajo todavía por aquí permite que yo hable con él y que se exprese a través de tu mente ¿lo quieres hacer? sí bien yo voy a contar del uno al tres y cambias permitiendo que él se exprese a través de ti eso es posible porque todos somos canales de comunicación tú lo sabes ¿cierto? yo contaré del uno al tres y le das oportunidad de hablar de expresarse uno dos tres cambia don Manuel ¿y cuál trabajo tiene que hacer aquí? ¿qué le preocupa? usted sabe todos los problemas que hay con la herencia y con la familia ¿cierto? si se va a la luz desde la luz desde el amor si puede ayudar a la familia desde la oscuridad es imposible los apegos ángeles las preocupaciones ahí nos mantienen ahora te das cuenta si tú sigues preocupada por tus hijos por el diario vivir eso es lo que puede suceder ahora habla con papá desde tu amor porque el amor es lo único real y hazle saber que desde la luz puede trabajar mucho para poner en paz a la familia dile que lo necesitan como ese ancestro para que ayude lo puedes hacer en silencio o en voz alta como tú prefieras están los dos mi papá y mi mamá los dos en la oscuridad y que no están juntos que apego los tiene ahí revisa yo ¿por qué? ¿qué les preocupa de ti? es el daño que dice lo que me hicieron bien así los perdoné vuélveles a repetir ya se lo repetí y están están entrando como como dos rayitos de luz arriba de ellos pero chiquitos habla con la abuelita para que les enseñe para dónde ir dile que vayan en paz que desde la luz podrán ayudar a los nietos a esos varones que tanto amaron que hoy perdonas todos los errores y las equivocaciones que ya se saben perdonados saben que yo o sea no tengo pero que ellos no se perdonan hazles saber que todo está bien hazles saber que los nietos los necesitan todos no nada más los hombres también las niñas hazles saber que las hermanas necesitan amor en su corazón para que dejen de pelar la herencia hazles saber todas las necesidades de la familia porque ellos desde la luz si pueden ayudar a poner todo en orden porque desde la luz es desde el amor desde la oscuridad no es fácil y no se puede ahora diles que aprovechen la oportunidad con paciencia y con amor diles que hablen con su maestro todos tenemos varios no nada más uno todos y los maestros están esperando a ver a qué horas pedimos pero no pedimos algunos por falta de fe otros por ignorancia otros por temor por infundido por la cultura la sociedad las religiones tanta tontera diles que son almas libres que solo es cuestión de ver hacia arriba y de ir eso es todo y para que les sea más fácil ángeles envuélvelos en luz blanca como si fuera un globito de sus delio y así suben con presión te das cuenta que bonita brindales mucho amor desde tu corazón porque ahora sí tendré la familia más ancestros que los cuidan ya están ahí maravilloso la luz se prende bien bonita mira que lindo y se unieron ándale que bonito y dime alguno de los dos te quiere dar un mensaje ahora que están en la luz y en el amor ahora sí ya los queremos escuchar en algunas ocasiones les permiten hablarnos y en otras no sí sí no están hablando ajá papá mamá asegúrate de estar en la luz dependiendo del mensaje que mandan es si realmente están o no estar en la luz es estar en el amor me quieres abrazar lo quieres hacer bien entonces abraza con tus dos manitas hazles sentir que es real que hoy cierras un ciclo hazles sentir que los reconoces como tus ancestros hazles sentir que estás en paz que todo está bien que por favor que se ocupen de la familia que necesitan su ayuda su amor su apoyo su apoyo su cariño y ahora sí cuando estés lista te puedes despedir yo también me despido don Manuel doña Ángeles sigan su proceso en la luz y que la paz del universo los acompañe siempre ahora sí Ángeles estás lista para regresar lleva tu atención a tus chakras y equilíbralos como tú sabes eso nos hace nos permite regresar como más tranquilamente más despacio y equilibrado tú lo sabes hacer muy bien y conforme vas llenando tus chakras de luz equilibrando poco a poco regresas a la aquí a la ahora en total bienestar alerta ¿todo bien? ¿qué fue todo eso? no sé gracias aquí está otro kleenexito ¿y soy honesta? cada 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 vez que me suceden así cosas que siento agresiones ahora entendí porque mi arquetipo es una piedra porque yo me yo solita me así como que yo solita me echo una coraza porque era necesaria era pero ahorita no siento que sea una coraza no siento esas piedras no no siento eso pero me siento fría me siento el abrazo lo sentí de ellos cálido pero el mío de ellos no fue muy cálido o sea fue un abrazo pero entonces tenemos que trabajar en el amor un poco más tengo tengo el chakra del amor o sea según yo digo el amor incondicional pero tengo que meditar más claro que sí porque acuérdate que estamos en este plano claro estamos en el plano del amor incondicional y en este plano por supuesto que estamos viviendo emociones y nosotros a que venimos sería en vano sí no me gusta ser fría no seguimos trabajando con eso y este nos enseñó que tienes varias vidas viviendo en ciervos basta si que basta por eso soy la radio claustrofóbica por favor por eso es que tengo de repente miedo en el coche o sea ir yo manejando solo en el coche ahora que ya sabes de donde viene lo puedes soltar ¿y cómo suelta? ya lo hiciste al darte cuenta de esa vida de Martín ya lo hiciste tu alma diferencia entre la vida de ángeles y la vida de Martín y entonces tú pones de tu parte pensamientos positivos actitud positiva todo lo que tú sabes que funciona para tu bienestar lo aplicas ¿y por qué acabando Martín estaba fraco yo no? yo te quiero preguntar ¿ quisieras que compartiéramos esta sesión en la web? si te pongo cuadritos para que no te veas si no me pones mi nombre Jesús bueno es difícil que no te ponga tu nombre porque en todas estuve diciéndolo en toda la sesión pero hay muchos que se llaman así ¿no? claro ¿verdad? ajá ¿quieres hacerlo? sí si no me pones mi cara porque me da pena cuando me puso me estuvo tomando fotos me da pena no o sea no creas que es por ay me van a ver no 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 pero yo le dije no y me dijo ¿por qué? y le digo no con la pena ¿cómo creas? pero es que te quedaron para ver si más lo sé pero no creas que es por pero no no creo que me vean ti por favor la fecha de hoy 22 de septiembre del 2017 estamos en la ciudad de México bien quédate un momentito mientras voy a apagar ¿cuánto tiempo crees que llevas ahí Ángeles? que tal se vayamos para ver acá Gracias por ver el video.